¿Qué tal Robofans? Espero que se encuentren muy muy bien y nuevamente una disculpa porque otra vez el capítulo salió bastante malo pero créanme que no tengo forma de saberlo hasta que ya terminé de grabar y cuando ya hice eso pues pasa la edición y ya se me molestaron un poquitín los ojos y me es difícil volverlo a hacer. Si en algún momento puedo repetir esos dos capítulos que quedaron tan feos les prometo que los voy a hacer pero primero quiero sacar todos los proyectos que van atrasados y hasta donde pueda yo ir descansando mis ojos ir sacando uno por uno estos capítulos que van bastante atrasados pero ya están aquí siendo retomados de vuelta en el canal. Estoy probando ahorita grabar con el micrófono de la cámara y espero que quede al menos bastante mejor que con mi micrófono normal así que vamos a empezar con este capítulo y ojalá quede mucho mejor y espero que les guste. Claudia y Roy despertaron con el olor del café. Min May estaba de pie junto a ellos con un par de tazas en las manos. Les sonrió amistosamente y les ofreció las bebidas. Sabía que esto los despertaría, Min May. Claudia estaba más sorprendida de ver a la coqueta jovencita en la habitación. Gracias Min May. Roy apretó la mano de Claudia para tranquilizarla. ¿Cómo te sientes Roy? Mejor, gracias. Es bueno verla de nuevo, comandante gran. Ah, gracias. Miró a su alrededor buscando a Lisa. Espero que esté complacida con la boda. Todo está listo para el gran día. Claudia le obsequió a Roy una mirada inquisitiva. El hombre tragó en seco y aclaró su garganta. Mi amor, olvidé decirte. En realidad no tuve tiempo decirme qué. ¿Qué? Miró a Roy con desdén. Min May es nuestra coordinadora de bodas. Años de entrenamiento y autocontrol hicieron que Claudia sonriera en vez de gritar. ¿De verdad? Siendo así, estoy segura que todo saldrá. Perfecto. Seguí tus instrucciones cuidadosamente, Claudia, y arreglé el desorden que las chicas habían armado. Claudia sonrió y clavó su mirada en Roy, diciéndole claramente, tienes mucho que explicar. ¡Oh, mi cabeza! Las miradas de todo se volvieron hacia Rick. El moreno estaba tratando de sentarse sobre el colchón. Min May corrió junto a él para ayudarle, colocándole almohadas en su espalda. ¿Cómo te sientes, Rick? Mi cabeza me está matando. Se quejó. Voltó de lado a ver a Roy y a su novia. Sus ojos recorrieron toda la habitación. Ella no está aquí, dijo Claudia fríamente. ¿Quién? Replicó Min May desconcertada. Tengo que hablar con ella. Rick se puso de pie, pero tuvo que sujetarse de Min May para no caerse. Estás muy débil, Rick. ¿A dónde cree que va? Era la enfermera. Aún no puedo darlo de alta. Me tengo que ir. Si fuera usted, lo tomaría con calma, comandante Hunter. Probablemente ya es muy tarde, dijo Claudia llena de irritación. Solo podía imaginar cómo debería estarse sintiendo lisa para ese entonces. Incluso Roy se sorprendió al escucharla. No es lo que piensas, Rick miró a Claudia con culpabilidad. La comandante gran lo ignoró y besó la mejilla de Roy. Volveré más tarde, cariño. Que tengas buen día, amor. Min May, te veré después, supongo. La cantante no tenía idea de lo que pasaba por su alrededor. Estaré en la recepción esta tarde. Ahí me podrás decir tu opinión sobre los arreglos. De acuerdo, ahí estaré, dijo Claudia saliendo de la habitación. Para media mañana, Lisa había escuchado todos los rumores existentes y recibido toda la compasión posible. Se mordió los labios furiosa un par de veces para evitar insultar a todo el mundo. Vanessa, Kim y Sammy no se atrevieron a hacer comentario alguno. Estaban seguras de que Lisa sufría aunque no mostrara señas de ello. Incluso Global había escuchado sobre Rick jugando a la casita con Min May. Exhaló humo de su pipa angustiado por Lisa. Nunca lo había dicho en voz alta, pero consideraba a Lisa como su hija y ella no podía esconder su dolor de él. Conseguía ver el sufrimiento en sus ojos e hizo lo único que podía aminorar ese sentimiento. Global mandó llamar a Lisa al SDF2 y le pidió preparar reportes sumarios para Maestro y el consejo. Ella asintió y se dirigió a la oficina que fue arreglada para su uso personal. Un poco después, Claudia era saludada por la tripulación del puente. Ella correspondió todo antes de formular la siguiente pregunta. ¿Es cierto? La voz de Claudia surgió tranquila como su mirada. Las chicas tragaron con dificultad e intercambiaron miradas antes de responder. Es verdad, dijo King. Min May ha estado con él desde hace tiempo, repuso Sammy. Oh, por Dios. ¿Dónde está Lisa? La mujer buscó a su amiga en el puente. Global la requirió a bordo del SDF2 desde que arribó, dijo Vanessa. Esto no está bien. Claudia masajeó sus sienes. Por cierto, ¿qué pasó con la boda? ¿Por qué Min May está a cargo? Las jóvenes no perdieron el tiempo. Hablaron las tres al mismo tiempo y le dieron a Claudia un reporte detallado y exhaustivo de lo sucedido. Al menos su versión de los hechos. Para cuando terminaron, Claudia se dejó caer sobre una silla. Creo que nunca debí irme al espacio. El día pasó apresuradamente y era cerca de medianoche cuando Lisa llegó a su casa. No pudo evitar sorprenderse al ver a Rick sentado en el escalón de la puerta. El piloto se levantó al verla. ¡Lisa! No pensé que te dieran de alta tan pronto, dijo ella abriendo la puerta. Tengo que hablar contigo, buscó su mirada verde. ¿Puedo pasar? Te he extrañado. Ella sintió e hizo una seña con la mano para invitarlo a pasar. Rick entró a la casa seguida de Lisa en dirección a la sala. ¿Gustas algo de beber, Rick? Caminó hacia el gabinete. ¿Qué tomas tú? Rick se paró a su lado. Vino. Que sean dos. Acabas de salir del hospital, dijo Lisa previdiéndole. No importa. Lo que usted diga, comandante. Rick suspiró mientras Lisa servía licor ámbar en dos copas. Él hizo un mohín. Está demasiado tranquila, pensó. Lisa le alcanzó la bebida y tomó asiento en el sofá. Rick se sentó junto a ella y venvió. De un solo sorbo, su vaso. ¿Qué quieres, Rick? Su voz resonó plana e imperturbable. Estoy seguro de que ya escuchaste las noticias. Sobre ti, Min May, por supuesto. Lisa sonrió débilmente. Es difícil guardar un secreto en esta ciudad. No era un secreto que debía ser guardado, Lisa. No es lo que estás pensando. O lo que los demás están pensando. No necesitas darme ninguna explicación, Rick. Pero quiero hacerlo. Se inclinó hacia ella. ¿Puedes escucharme? Te escucho. Unas semanas después de que te fuiste, Min May se apareció en mi puerta. Había tenido una pelea con Kyle y necesitaba un lugar donde quedarse. Creo que su familia vive en la ciudad. No quería estar con ellos. ¡Qué conveniente! Su sarcasmo no pasó desapercibido para el piloto. No podía quedarse con ellos porque la culpaban de la ausencia de Kyle. Ajá. Sí, claro. Así que dejé que Min May se quedara conmigo. Aunque Roy me advirtió que era un error. No pudiste abandonar a Min May. No pudiste abandonar a Min May. Eso sería mucho pedir. Rick entrecerró sus ojos azules. No le gustó el tono de voz que Lisa había utilizado. No ha pasado nada entre nosotros, Lisa. Somos únicamente compañeros de cuarto. Claro. Lisa bebió el contenido de su copa. ¿Estás siendo sarcástica? Rick comenzaba a fastidiarse de su actitud. ¿Me quieres decir que tienes viviendo contigo a la señorita Macross, la chica de la que has estado enamorado toda tu vida y no ha pasado nada? Le sonrió con ironía. ¿Qué se supone que quieres decir? Es tu sueño hecho realidad, Rick. Tienes a la mujer que siempre deseaste. Te equivocas, Lisa. No amo a Min May de esa forma. Por supuesto, Lisa se puso de pie. Y yo me acabo de caer de una carriola. ¿Qué? La miró confundido. Por favor, deja de mentirme, Rick. Los vi a ti y a Min May en el sofá, besándose. Y fue por eso que me enviaste a prisión. No voy a negártelo. Lo hice y no es algo de lo que me enorgullezca. Pues bien, no deberías. Se miraron furiosos. Lisa dejó escapar un suspiro antes de volver a hablar. ¿Hay algo más que quiera decirme, comandante Hunter? Rick sintió escalofrioso en la piel. Era una mala señal cuando se dirigía a él por rango. Sí, siento mucho por lo que estás pasando. Puedo imaginarme lo que fue escuchar a todos, con esos rumores. En el fondo siempre supe que no eras para mí, Rick. ¿Qué? Definitivamente no le estaba gustando el rumbo que tombaba esa conversación. Ve a casa con Min May, Rick. Estoy segura que está calentándote las medias junto a la chimenea. No pasa nada entre nosotros. Eres tú a quien amo, Lisa. Sí, Rick, lo que digas. ¡Lisa, créeme! La sujetó por los hombros. ¿Y por qué lo haría? Tus palabras dicen algo, pero tus acciones las contradicen. Lisa, eres tú de Kistón estoy enamorado. ¿Cómo te atreves a hablar de amor? No seas cínico. Lisa lo miró. Si en verdad me amaras, Min May no estaría viviendo contigo. Debiste haberte imaginado cómo me sentiría. Mentiría. Solamente estoy ayudando a Min May hasta que Kyle regrese. Oh, Rick, ¿y después qué? ¿Volverás conmigo? ¿Soy tu premio de consolación? Por favor, entiende que debo ayudarla. Es una vieja amiga y no puedo decirle que no. Siempre ha sido así nuestra relación, Rick. Siempre Min May. Siempre interponiéndose antes que todo. Claro que no. Los hechos no mienten, Rick. Afróntalo. Pregúntale a Roy si no me crees. No pienso hacer eso. Caminó hacia la puerta y le abrió la puerta para él. Si me disculpas, necesito descansar. Pero, Lisa, esta conversación se terminó. Por favor, déjame sola. Pretende que no me conoces si es que cruzamos en el pasillo. Jamás haría eso, Lisa. Se acercó ella. Bueno, pues, yo sí puedo. Apuntó hacia la calle. Vete, por favor, que quiero estar sola. Rick intentó abrazarla, pero ella lo empujó. No, déjame en paz. Estoy harta de tanta presión. Estoy cansada de pleitos y reconciliaciones. Lisa, si alguna vez te importé, por favor, vete ya. Luchó por contener sus lágrimas. Buenas noches, comandante Hunter. Lisa, espera. Hablemos un poco más. No hay nada que decir. Buenas noches. Rick la miró duramente antes de cruzar el umbral. La puerta se azotó a sus espaldas. Lisa se deslizó hasta el piso y dejó que sus lágrimas rodaran libremente por sus mejillas. ¿Cómo te sientes? Claudia se inclinó para besar a su novio, quien descansaba sobre el sofá. Estoy aburrido. Roy hizo un puchero. Necesito salir de esta casa. El doctor ordenó que descansaras, Roy. Se sentó junto a él. Lo sé, Claudia. Es solo que extraño tanto volar. Me imagino. Le sonrió. Nosotros también te extrañamos. ¿Cómo están las cosas en la base? Todo está en calma. Me refiero a Lisa y Rick. Casi no veo a Lisa. Estás mintiendo. ¿Y por qué te mentiría? Claudia fingió inocencia. Porque Lisa es tu mejor amiga y porque tú también estás enojada con Rick. Vamos, Claudia. Ya te dije que no hay nada entre Min May y Rick. Te escuché la primera vez, Roy. Pero creo que cada vez veo el dolor en los ojos de Lisa. Podría estrangular a tu hermanito. Lo sé. Le dije que vivir con Min May era una mala idea. ¿Cuál es la verdad de todo esto, Roy? ¿Por qué querría ya vivir con Rick? ¿Lo quieres recuperar? Te he dicho que... Te he dicho lo que sé. Tuvo algún tipo de conflicto con su representante. Novio, corrigió Claudia. Tuvo un problema con su novio y necesitaba un favor de en dónde quedarse. Eso es todo lo que sé. Tiene que haber algo más detrás de esa historia. Si lo hay, yo no lo conozco. Lo único sé es que Rick está preocupado por esa situación. ¡Qué pena! Dijo Claudia con sarcasmo. Claudia, Roy miró a su novia. No empieces, Roy. Roy, aún estoy enojada contigo por permitir que Min May planera nuestra boda. No te puedes quejar. Ha hecho un trabajo excelente. Admítelo. ¿No? Roy comenzó a hacerle cosquillas. Claudia trató de contenerse, pero estalló en carcajadas. ¡Esa es mi chica! El rubio besó su mejilla. ¿Min May no es tan mala, o sí? No, no es tan mala. Admitió Claudia. ¿Tan mal lo estaban haciendo las chicas del puente? Estaban convirtiendo nuestra boda en su boda. Me llamaban por la mañana y por la noche para avisarme de los cambios que estaban haciendo. Era un caos. De acuerdo, te creo. Pero ahora están molestas conmigo por no haber despedido a la señorita Macros. Ya se les pasará. Ya lo hicieron. Las puse a cargo de nuestra despedida de soltero y soltera. ¿Nuestra qué? Roy miró sorprendido. ¿Algún problema, Roy? Pensé que íbamos a tener fiestas separadas, nena. Dijo Roy inconforme. Las chicas sugirieron esa idea y la encontré muy interesante. Interesante en verdad, parculó Roy. No te preocupes, Roy. Todavía podremos tener desnudistas. Hombres y mujeres. Min May refunfuñaba junto a la ventana. ¿Dónde estará? ¿Qué pasa, Min May? La voz de Rick le asustó y casi saltó de su asiento. Estaba pensando en Kyle. ¿Buenos o malos pensamientos? Estoy enojada con él. Me pregunto qué lo retrasa tanto. Tal vez no he escuchado las novedades. Soy famosa, Rick. Ya debes saberlo, dijo Min May con arrogancia. Rick resistió la urgencia de pedir ayuda divina. Min May seguía convencida de que el mundo giraba alrededor suyo. Debe estar en camino. Eso espero. Lo siento mucho, Rick. Lo miro avergonzada. ¿Por qué? He arruinado tu relación con Lisa y todo el mundo te odia. Estaré bien, Min May. ¿Seguro que no quieres que hable con ella? Seguro. Mi palabra de que nada pasa entre nosotros debería ser suficiente. No creo que sea tan sencillo. Si yo fuera Lisa, hubiera venido a arrancarme el cabello. ¿De verdad? Levantó una ceja. Oh, sí. Nadie se interpone entre mi hombre y yo. Bueno, por lo visto Lisa no siente lo mismo. Inesperadamente se escuchó un estruendo y antes de que pudieran reaccionar, alguien corría hacia Rick y lo golpeaba justo en la mandíbula. Rick cayó al piso con un ruido sordo. ¿Kyle? ¿Kyle? Min May saltó de su asiento. ¿Cómo te atreves? Kyle cerró sus puños mientras miraba colérico a Rick. No es lo que piensas, dijo Rick poniéndose de pie. ¿En serio? Dijo sarcástico. ¿Tú y Moon May están viviendo juntos y no es lo que estoy pensando? Sabía que era la única forma en que regresaras, gritó Min May. Kyle la miró con incredulidad. ¿Qué? Lo planeé. Necesitaba que volvieras. Te he extrañado tanto, Kyle. Es la cosa más estúpida que he escuchado, Min May. Cruzó los brazos sobre su pecho. ¿Lo ves? Funcionó. Regresaste. Le sonrió. Alguien tenía que hacer algo. Tú eres una Lynn. Tenemos una reputación que guardar. Rick movió su mandíbula de lado a lado mientras observaba a la pareja. Kyle, lo siento tanto. Por favor, perdóname. Estoy enamorada de ti. Enamorada de mí, frunció el entrecejo. Y estás viviendo con él. Es verdad, Kyle, dijo Rick. No te metas en esto, piloto. Miró furioso a Rick. Hay algo más, Kyle. Voy a tener un bebé. Se supone que ibas a decirle eso antes de que me golpeara, murmuró Rick. Kyle observó atónito. ¿No vas a decir nada, Kyle? Preguntó Min May feliz. ¿Quién es el padre? Min May dio un paso hacia atrás como si lo hubieran abofeteado. Se llevó una mano al corazón. ¿No lo dices en serio? Es una pregunta simple, Min May. ¿Quién es el padre? Tú lo eres, idiota. La cantante lo miró llena de resentimiento. ¿Cómo puedo estar seguro? Después de todo, pasaste una noche con él. ¿Qué? Rick lo miró confundido. Debes estar bromeando. No tengo pruebas de que el bebé es mío, insistió Kyle. Es tuyo. Min May comenzó a llorar. Solo el ADN podrá probarlo. No pueden obtenerlo hasta que el bebé haya nacido, dijo Rick. Entonces supongo que es toda tuya hasta que el bebé nazca, repuso Kyle con frialdad. Kyle se volvió sobre sus talones para salir. Min May sujetó su manga. Por favor, no te vayas. Es tuyo. Es nuestro. Es difícil creerte, Min May. ¿Alguna vez te fui infiel? Preguntó Min May al borde de la desesperación. No lo sé. Demasiado herida para responder, lo dejó ir. Kyle salió del apartamento mientras Min May sollozaba. Iré por él, Min May, dijo Rick antes de salir. Alcanzó a Kyle y lo tomó del brazo. Déjame en paz, dijo Kyle irascible. No seas tonto, Kyle. Min May te ama y ha esperado por ti todo este tiempo. Encuentro eso difícil de creer. Es verdad. Te ama y... No me importa. Ya dejó de interesarme. ¿Y qué sucederá con tu bebé? Si es que es mío. No lo dices en serio. Y lo sabes. Rick lo miró duramente. Tú no sabes nada, soldado. Kyle lo empujó y desapareció en medio de la noche. ¿Volverá? No lo sé. Se sentó junto a ella y pasó el brazo alrededor de sus hombros. Estaba segura que se sentiría feliz cuando supiera lo del bebé. ¿Alguna vez le diste razones para que dudara de ti? No puedo creer que estés preguntándome eso, Rick. Yo nunca jamás engañé a Kyle, repuso muy ofendida. Lo siento, Min May. El único hombre aparte de él en quien me he fijado ha sido tú, Rick, y nunca ha sucedido nada entre nosotros. Aparte de compartir un par de besos. Si puedes llamarle besos, bromeó Min May. Oye, jamás he tenido quejas. Claro que no, tonto. ¿Ella está enamorada de ti? Min May despeinó su cabello. ¿Qué harás ahora, Min May? Realmente no lo sé. Continuará. Traducción realizada por Emera. Espero que haya salido mejor este capítulo, por favor, y que esta idea del micrófono de la cámara haya funcionado. Y bueno, si es así, lo estaré subiendo muy pronto. Así que solamente recuerda que aquí se vale soñar. Bye. Bye.